¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Esto es Road to the Regional, ya que el 23 de marzo tenemos el Regional de Montalfan en Alcobendas, en Madrid otra vez, vamos a volver a repetir sede. Así que nada, he hecho este vídeo para ver qué mazos se van a poder llevar y ver un poco la banlitz que ha salido y cómo adoptar nuevos mazos para este Regional. Importante, ya que como se ha decidido por votación de todos en el chat de Montalfan, hemos decidido que sea BT23 con bans activos, así que me voy a centrar en mazos del formato de BT23 y de formatos del Regional que puede llegar a cambiar un poco la variedad de decks que veamos. Y recordad, Bubiño11 como código en Montalfan.com Vale chicos, para mí había 5 decks que estaban por encima del formato, que eran Gohan, U7, A21, Jiren y Cooler, ya que entre ellos se podían ganar más o menos y siempre que no se ha ido perfecto y todo, cada uno ganaba otra cosa. Y todos los demás decks del formato comían un poco de mierda contra ellos. Lo primero en el baneo para mí me parece que se ha quedado un poco corto para Gohan, ya que lo único que pierde es que en su turno defensivo, he estado hablando con Mario que es jugador de Gohan y con Devi y con Crescenti y me han dicho sus turnos perfectos como son. Y con la banlist del Unisi lo único que hacen es que en su turno para hacer un Unisi sin pagar tengan que descartarse del Unisi de una carta para activarlo y de otra carta para activar su efecto. Así que eso es un menos 3 en su turno de defensa, pero bueno, a mi parecer un poco corto y creo que se va a ver bastante en este formato y vamos a ver en el regional un montón de Gohans que va a estar muy 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 duro. Después otro de los grandes damnificados, la A21, ya que han baneado la Z Battle de 2 que hacía rampear a la de 4, así que ya no le va a ser tan fácil, tan tan fácil rampear como lo era antes y metía mucha presión desde el principio. Y también a la Pan SH que ya solo para Gohan SH, así que nada, ya no tienen tan fácil poder meter energías azules para mazos que no eran ni azules ni verdes, que eso la limita muchísimo, casi bastante. A mi parecer este deck se puede llegar a ver, tienes que jugar muy muy bien para poder jugarlo, pero ha perdido bastante bastante del poder que tenía la A21. Después el tercero en Discordia, la U7 que yo he jugado tanto hasta la saciedad, ¿qué pasa? Pues han limitado a 1 el Omen of the Victory, donde sale la Kefla, el que te permite barnear vidas. Así que, ¿esto es malo? Sí, pero ¿qué pasa? Que hay otra forma de llevar la U7 que es como la llevaba yo, como la llevé en las finales, como la he llevado todo este tiempo, todas las veces que he jugado y me ha ido perfecto. Y creo que es la mejor forma de jugar contra Gohan, haciendo que tu secreta sea la You are the number one y no pegándole. O sea, él se va a quedar a 6 vidas, si es que lo sabes, cuanto menos le pegues a él, mejor, pégale a todos los bichos. Cuando se queda 6 vidas, cuando se queda 5, ahí, ahí es cuando le atacas con la SCR sacándote al de 8, haciendo un triple, metiendo el crítico del Goku Hamehameha, que para mí va a ser imprescindible, ya lo era antes, yo jugaba 2, pero creo que se me han quedado cortos, y ahora con la limitación del Omen of the Victory, creo que voy a subir a 3 o 4 copias, y en cuanto se pueda meter BT24, voy a meter un Z Unison, pero vamos de locos. No le han quitado robo, por tanto va a seguir siendo un mazo muy muy bueno, la gente dice que está muerto, yo creo que no, y encima le han quitado el cooler, que esto sí que duele, pero vamos, llevas una copia y circunstancial, porque en realidad en tu turno 5, si has salido bien en estas 6 vidas, le has petado todo el campo, y cuando sacas la SCR, te quedan dos energías abiertas, una va a ser para un Goku Hamehameha, y la otra va a ser para un Goku Hamehameha, y ya está, es que lo vas a hacer así, y le vas a quitar 6 vidas crítico, de 50.000 o 60.000, si se quiere defender, que se defienda con un Bastian Reich, dándole más 20.000 al líder, pues mucha suerte, mucha suerte si puede, ya no va a tener tanto robo en su defensa como antes, le van a costar las cosas, así que yo creo que ha mejorado un poco el matchup, quitándole lo del negate gratis sin perder mano, pero está complicado todavía, también hay que decir que quitándole el Bérgamo, pues ya no tenían muchas facilidades para salir por ahí, con dos energías, restearle dos, así que también han quitado un poco, pero yo como no lo jugaba, me daba igual. Se me olvidó decir que el baneo también del Z-Awaken que teníamos con Bastian Reich y el Majin Showdown, ya no se puede hacer en U7, ya que la han restringido para el líder Vegetta Goku, así que ahí lo tenemos. Para mí no era mi main de llevar el Majin Showdown y el Bastian Reich, ya que yo juego la Jordan No. 1, pero bueno, para que lo sepáis. Y después los otros dos mazos para mí que han sido, que han estado por encima de los demás, Jiren y Cooler, con estos baneos lo único que ha pasado es que se han hecho más fuertes, ya que no han recibido ningún tipo de baneo ellos, así que perfecto para jugadores rojos. La Gohan Trunks se va a ver un montón, ya se veía antes, pero para mí no estaba a la altura de los demás si se jugaban bien. Ahora yo creo que se va a ver muchísimo más que antes y va a ser mucho más dura, pero muchísimo más dura, así que ojo a los decks rojos que van a resurgir. Mucho cuidado con Gohan Trunks, por favor, aparte de Cooler y Jiren, así que nada, ya sabéis, ojito. Y para mí, mazos que se vayan a ver de nuevo en el meta, 7Q ya se veía, ahora quitándole el rampeo azul de A21, creo que se va a ver mucho más, porque es el miedo, tú no juegas a 7Q, por si te salía una A21, era autolust, claramente, porque usaba tus battlecars. Ahora que ya no está, bueno, ahora que ya la han nerfeado un poco, pues yo creo que va a ser más fácil, ya que no hace falta que te tires las pants y no va a rampear tan rápido como tú. Así que si vas agro y con críticos, yo creo que puedes hacerle bastante daño a la A21 y va a subir, sobre todo, el nivel de verse la 7Q muchísimo, muchísimo más que antes, ya no hay tanto miedo. Pero bueno, ya ahí, cada jugador elige. Soul Striker es exactamente lo mismo por la 7Q, a lo mejor no tanto como la 7Q, porque ya que vas tan agro, la A21 no te hace tanto daño, pero bueno, también duele. Y para mí, otro de los mazos que va a resurgir seguramente, sea la Pan, ya que Pan genera mucho recurso, tiene todo lo bueno nuevo de rojo y puede plantarle cara a U7, que yo creo que para mí era la desventaja más gorda. Y ahora ya, Juan, como no se defiende gratis, pues está bastante bien. Y bueno, hasta aquí el vídeo, yo creo que ha sido algo cortito, breve, pero bien explicado. Y espero que lo disfrutéis. Si tenéis alguna idea de algún de que pueda resurgir, me lo podéis poner en comentarios. Y también muchas gracias a todos por apoyarme y a Montalfan por el patrocinio. Así que ya recordad, boviño11 en montalfan.com Venga chicos, nos vemos y a prepararos para el regional, que nos vemos allí.